Música Traemos varios pendientes con las dependencias, proyectos, vivienda, tecnificación del riego, varias cosas que tienen pendientes de pago a la gente que viene y otros que no pudieron venir. El reclamo es que le puedan pagar los recursos que están pendientes de pago de todas las dependencias que traemos con todas, Zagarpa, Sedatu, Economía, aquí con Gobernación. Ese es un reclamo, digamos, en el caso de la SIOAC, a nosotros nos deben cerca de 300 millones de pesos que están pendientes todavía de pagar. Y el segundo aspecto que origina esta movilización es la lucha por un presupuesto digno para el campo. Es decir, la Hacienda presentó su propuesta de presupuesto federal de Grasup 2016 y pretenden hacer una serie de recortes que afectarían, si se logra, afectarían sensiblemente los apoyos, los programas que van destinados sobre todo a los pequeños y medianos productores, a la gente que vive en las colonias. Y nosotros estamos peleando porque ese presupuesto no afecte particularmente al sector social de la producción y a las colonias populares. Si quieren recortar, que les recorten a las empresas comercializadoras, a los grandes millonarios, pero no al sector social. ¡Gracias!